Arrancar a jugar a 21, ya saben cómo es, tiene que llegar máximo 21, las chicas conocen. La banca se planta en 17, pero arrancamos a jugar y lo vemos en el transcurso. ¿Preparada? Preparada. Tienen que hacer sus apuestas, por favor, mínimo uno, máximo cinco de apuestas. A ver. Y ya recuerdo que este juego vale 20 puntos para el equipo ganador. La señorita Muriega va a jugar para el equipo rojo, la señorita Andréa para el equipo verde. Muy bien, obvio, esto es por punto. Atención, muy austero todo, apuesta uno a la abogada y dos L. Voy a primero tapar mi carta y a mostrar una, lo voy a hacer despacio, discúlpeme. Ay, 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 menos mal que apostar un poco, pero todo puede suceder. A ver, va la primera carta para la abogada, ¿le puedo decir la abogada Jossi, no? Sí, por favor, todo bien. Sí, sirvió muy... ¡Uuuh! Bueno. Ojo que salió un dos A de entrada, va para Celeste Muriega. ¿Te está metiendo tu novio, Alejo? Le tengo fe, sí, papi está tomando un beso. Alito también, Franca. Saludo para toda la banda ahí. Para toda la banda. Cinco, ok. Bueno. ¿A abogada quiere pedir una carta? Imagino que sí. Pido. Puede ser Black Jack, atención, apostó uno. Pero no sea documento. Una jugada por el equipo verde y otra por el equipo rojo. Ay, ay, ay. ¡Qué miedo! ¡21! ¡21! Puntaje perfecto para Fernanda. Fernanda y hasta acá tiene toda la de ganar, pero Celeste todo puede pasar, ¿eh? Bueno, a ver. Tiene cinco hasta acá. Estamos jugando al 21 por el equipo rojo y el equipo verde. ¡15! ¿Se planta? Fernanda, usted puede arriesgarse a que me pase yo. No, no. No, sigo, sigo. ¿Sigue? ¿Segura? Sí, afuera. Ah, no es cobarde, ¿eh? Ahí está el cobarde de Paio que le dice plantate. Igual me soplan. ¿Qué compene, che? Vamos. ¿Sabés qué te pasás? No. Ah, afuera, Celeste. Retiro a estos dos y le tengo que pagar, le tengo que pagar uno a Fernanda, la abogada hot. O sea que hasta acá, jefe. Ah, perdón, vamos a ver la banca, discúlpenme. No hace falta igual porque ya se fue, pero no importa, te quiero mostrar 18, justo la banca. Ahí está, perfecto. Va ganando el equipo verde hasta el momento. Estamos en vivo. ¿Qué es esto? ¿Quién está? ¿Qué es esto acá? ¿Qué me pusieron? ¿Cómo? No, no, no me dé el vaso de la invitada. ¿La vaso? No, bueno, entonces yo le dé la invitada. Sí, sí. Voy rápido porque nos quedan 8 minutos de aire. Sí. Bueno, vamos, hasta acá. A ver. Che, ¿cómo están los chicos? Son medio timberos, ¿ah? Están todos, está Flor, está Paula, está Bruno, está Paio. Atento, claro. Está Rama. Soplenme, dígame qué quieren. ¿Apuesto? Ay, qué bien que estés. Buena carta. Oye, estoy dulce, tengo una gana de salir, nada que ver. Bueno, vamos, carta para usted. Sí. Apuesta, por favor. Dos, la abogada. Ah, no, no, por esto le pagué. No, después ponlo en Meto, ¿no? ¿Cuánto va a apostar? Me dicen dos. ¿Tres? Ahora, porque están en debate con los equipos. Claro. El equipo me sugiere una, así que vamos con una. Una, saque estas dos entonces, por favor. Esas dos, sí. Te digo, qué rata el equipo. No, pará, pará. Verde. Vamos, equiparamos. Meto tres. La estrategia de Shell es muy buena, claro, porque en este caso si gana, se pone a la par. Otra. Tres. ¿Tres pone? Sí. Bueno. Bueno, arriesgamos. Mal de tu parte, va a ir a punto. Bueno, a ver. ¿Cuándo con la banca? Siempre juega a la banca. Siempre juega a la banca, claro. ¿Qué le pasa a Biciconte? Venga acá atrás, venga acá atrás. Venga una mano conmigo, venga. Venga. Así aprende a jugar, porque dice que no sabe jugar y quiere ver. Venga, venga. Venga, venga. Voy a hacer un manual. Nueve. Hasta acá. Tiene que juntar veintiuno, ¿entendés, Mica? Vamos con, mirá la apuesta que hizo el equipo rojo de la mano de Cele Muriega. Es una bailarina del carajo, Cele, ¿eh? ¿En dónde? ¿Me pueden ver en el show de Lizzie Tagli? Nueve, atención que apostó ustedes. Ah, en el show de Lizzie. Y vamos a ver qué pasa con la banca. Si yo saco una figura acá, en tu cara. Ah, perdón. Eh, perdón. No, 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 perdón. ¿Entendés lo que pasa? No, no, no. Ok, ok. Ese sí, mentirosa. Pero antes de abrir, obviamente, ¿quiere carta? No, sí o sí tiene que pedir carta, porque no puede. Sí. Claro. Yo le pregunto, pues, para engañar, ¿viste? No, no, no. No despistes. ¡Qué guacho! Desde esta noche te extraño en mi habitación. Ahí va. Mucho ojete. Creo que puedo caer. 19. ¡Uy, fuerte! Hermoso puntaje. Eso es bueno, Mika. ¿Está? Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Feteje, feteje. Las rojas son mejores. No entiende nada. Venga, Flochu. Venga, por favor, porque cada capitana banque a su coso. Para eso tengo otro problema. Yo tengo el mismo problema. ¿Tampoco sabe jugar? Ah, las dos, las dos. Pero está bien, ¿quién se va a mirar? Aprendan. Ahora, lo quiero grave. Yo le estoy de entre ellas. No, no, no. Bueno, las dos no se van a jugar. Bueno, vamos. Bueno, inventamos. ¿Vamos? El capitán dice que a otro. Obvio, porque más no se puede pasar. Ah, la miércoles. 20 para vos. Bueno. ¡Sí! Es bueno, es bueno. Che, me pregunta si es bueno. Sí, es bueno, es bueno. A ver. Sí. 19 tiene la abogada J del equipo verde. 20 tiene Cele. Si yo pierdo, le pago a las dos. Pero la apuesta de Cele es de tres. Es una cosa. Pero, 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 pero. La producción es la con la banca, ¿no? La producción está con la banca. Atención, te cuento. Si yo hago más de 19, le gano al equipo verde. Y si yo hago más de 20, le gano al equipo rojo. Si hago 20, empato. Ok. Y con una figura empataría. O sea que vos sabés re bien matemática. Por ejemplo. Igual estamos igual. Vale. 20 para la banca. Pierde el equipo verde y queda nula. O sea, no pasa nada con Cele. Se queda con esas tres. Listo. Por lo tanto, la última mano. Y te cuento algo. ¿Qué? Esta mano define. Si mal no me salen las cuentas. Esta mano, que venga, venga, Padito. La última mano de este 21 Rocklet. Esta mano define quién gana. Si el equipo verde o el equipo rojo. 20 puntos para el equipo ganador. Así que... Puede ser capitán. Dale, cuídate mucho. Mandale un besónico. A ver, capitán. Bueno, ahí está. No, hasta acá está empatado. Por lo tanto, si apuesta lo mismo, es a ganador. Si apuesta más, menos lo eligen ustedes. Perfecto. ¿Qué hacen? Voy a mostrar, Pérez, antes de apostar, voy a mostrar mi primera carta, ¿ok? Les voy a dar ese beneficio. Voy a mostrar la banca con qué... Qué bien que estoy hoy. Gracias, Dios. Hagan sus apuestas. ¿Qué dan ustedes? ¿Querer pasar al otro equipo o apostar igual? Porque en la última mano están iguales. ¿Uno? Están debatiendo. Igual, perdón. Igual voy a decir una cosa. Me parece justo que apuesten a la par, porque si no van a especular con lo que apuesta el otro. A la cuenta de... No seas al cahuete. Me estás... Era mi estrategia. A la cuenta de 1, 2, 3 tienen que apostar. O sea, vamos, hablen, porque si no es muy injusto con el otro equipo. ¿Qué hacemos? Uno. ¿Estás paio para que puedas decir hacer el conteo? Igual, igual, igual. ¿Dos? ¿Lo tienen? Uno, dos, tres. Apuestas, vamos. Cuatro. Ah, bueno, me agarca... Te digo, ¿eh? No, cinco. Bien, recuerdo que el equipo verde tiene... Ha ganado cero roclet. No sé copiar. Y el equipo rojo tiene menos... Agregate hasta lo último. Pero ¿por qué, jefe? Bueno, espera, vamos a sacar la cuenta. Porque si se quedó con las tres, yo no le saqué ninguno al equipo rojo. ¿Quién va ganando? Bueno, ahora vemos los resultados. Ha puesto cinco el equipo verde y... También el equipo rojo. Vamos, dale. Están igual. No se puede sacar. Ya estamos. No entiendo un carajo. Ay, hasta acá es una mala carta, pero todo puede cambiar. Cinco para el equipo verde. Sele. Quierá vos, che. No voy a ir, no. Nah. Una linda carta que es un 10, es igual que una figura. Eh, 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 eh. ¿Le doy una carta al equipo verde? Tiene que ir sí o sí, se rama. ¿Qué? ¿Qué? Hasta acá tienen 13. Haga las cuentas porque para mí van a empatar. Ah, 10, no, dice cinco, dice. Una más, una más. Hasta acá tiene 13. Si saca un 10, una figura se pasa. Pedí, pedí, pedí. Sí. Porque primero va acá, primero va acá. Sí. ¿Una más? Una más, una más. ¿No le tenés que dar a eso? ¿Cómo? No, 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 tenemos que terminar esta puesta. Dale, dale. Sí, te pido. Hasta acá tiene 13. ¿Se pasa o no se pasa el equipo rojo? Es verde, perdón. ¿Se pasa o no se pasa? 13 y... Se pasa, se pasa, chao. Para un poco. No, ¿por qué? 4, 17. ¿Pide una más o no? No, no, no. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Arriba. ¿Se planta? No, no, no. Vamos, vamos que nos vamos. Dale. Ay. Bueno, equipo rojo, vamos. No, vamos. Lo tiró rápido, lo tiró rápido, atención. 20 para el equipo rojo. Bueno. Atención. La banca, la banca, la banca. ¿A quién banca? Tiene 15, tiene que pedir una más, está obligado. Vamos, vamos, vamos. Y la banca. La cera. Pasa a la banca, 25. Y señores, el juego es para el equipo verde. Fuego para el equipo verde. Los dos ganaron la misma cantidad, señores. Los dos. ¿Qué pasó? Los dos. El verde tenía más fichas. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Sí, los dos. Vamos, vamos. No tenemos que ir. Ganó porque ambos le ganaron a la banca, chicos. Vamos, vamos. Vamos a ir.